Buena es uno de los grandes pintores de ese periodo entre el 19 y el 20, justo después del impresionismo y que se abre a lo que van a ser las vanguardias. Él nos va a ir contando su mundo personal, sus amantes, su mujer, su casa, lo que se ve de su casa, con un afán muy decorativo desde el principio. Él cree que el arte tiene que ser una parte de la vida y la vida para él tiene que ser una parte del arte. Bonnard expresa así lo que pueden ser las poéticas personales, esos artistas que no sabemos bien en qué cajón meter, pero que sin embargo marcan perfectamente un momento y un momento especialmente brillante de la pintura. Pierre Bonnard es uno de los miembros del grupo de los Navis. Los Navis, que en hebreo eran profetas, es un grupo que surge de una lección de Gauguin, una lección de ser subjetivos, de si piensas, si ves un árbol rojo, píntalo rojo, si ves el río amarillo, píntalo amarillo. La idea es pintar cosas muy sencillas, pero al mismo tiempo muy trascendentes. Los Navis se van a centrar en la vida cotidiana y muy especialmente Bonnard se va a especializar en la vida moderna y la relación de armonía entre el hombre y la naturaleza. Aquí lo vemos en un jardín, una partida de críquet, es algo muy moderno, muy contemporáneo, no deja de ser su familia, es algo realmente muy próximo, pero no puede evitar poner esa especie de danza de mujeres en el fondo. Es muy sorprendente la simplificación, ver cómo el uso geométrico de las formas, como nos está diciendo, esto no es una representación de la realidad, es otra cosa. Esto es un cuadro. Y de ahí, sin embargo, Bonnard y en general los Navis saben sacar algo lleno de una gran delicadeza, algo lleno de una gran ensoñación. Eso es un poco el Navi y eso es lo que hace de Bonnard que sea el más japonés de los Navis. Es el más plano, el más geométrico, el menos personal, si se puede decir así, y sin embargo, como los haikus, con una gran capacidad de ensoñación. Uno de los temas importantes para Bonnard es el de las mujeres en su toalette. Es una parte de la casa. A él le gusta también introducir elementos arquitectónicos. Muchas veces no es una vista directa de la mujer, sino que esta entrevista es un fragmento de la mujer en un tabique al lado de una puerta. Una especie de guayeur, una especie de intimidad de la casa. Hasta los años 20, realmente, la alcoba de la mujer es un lugar secreto. Bonnard se adelanta a eso. Y lo hace también contándonos un poco su vida. Él tiene un amante, al final se casa con ella, con Marthe. Marthe tiene algunos problemas de salud mental y va mucho a los balnearios, le gusta mucho, necesita baños. Y entonces, Bonnard empieza a pintarla en la bañera, en sus largos baños. Pero además, Bonnard tuvo otra amante, tuvo varias amantes, simultáneamente. Una de ellas es René. Y René, cuando Bonnard se casa con Marthe, René se suicida. Justo después del suicidio de René, Bonnard pinta el cuadro de la bañera que está a mi espalda. Es un cuadro muy especial, porque se une toda esa melancolía de algo perdido. Pero es Marthe en la bañera, con todo su mundo, con todos sus problemas, con esa imaginación que se va afuera y al mismo tiempo está toda la melancolía por René. Para Bonnard es muy importante la pintura como decoración, el aspecto decorativo. La pintura como un objeto con el que convivir. Y en eso es realmente muy moderno, porque no plantea la pintura como una imagen, como una representación, sino como un objeto más en un mundo de objetos, un objeto especial, un objeto maravilloso, capaz de llevarnos a otro lugar, pero siempre un objeto. Y volvemos a encontrar un poco los mismos temas. La vida cotidiana, la vida de las familias, en algún cuadro como este, los niños en un primer plano. Hay otro plano, en este cuadro encontramos tres planos. Hay otro plano, otra vez de la ensoñación, del ideal, en este caso unas mujeres desnudas. Y arriba hay otro plano de una mujer con un perro que mira la escena. Lo mirar es algo también muy importante para Bonnard. Él siempre juega con la mirada, el hombre que mira la casa, las mujeres que son miradas, la vista sobre los jardines. Esa idea del mirar, de que al final la pintura es un lugar donde se mira, también desde donde se nos mira, es algo muy, muy particular de Bonnard. Y sobre todo Bonnard nos enseña una cosa fundamental. Y es que la pintura no solo es bella. No solo uno sale de la exposición con la retina llena de colores y de colores maravillosos, esos azules, esos naranjas, los amarillos, sino que la pintura también es una forma de felicidad.